Y dos trabajadores fueron asesinados la mañana de este jueves en diferentes puntos de Sollapango y mexicanos. No se reportan detenciones hasta hoy. El periodista Fidel Tolosa nos brinda más detalles. Uno de los asesinatos sucedió en la calle principal del Cantón San Roque en Mexicano, cuando el joven Ricardo Ernesto Elizondo Castillo, de 18 años de edad, se dirigía a su trabajo como todos los días en un supermercado de esta capital. Según las autoridades, dos sujetos lo esperaban a unos cuantos metros de su casa de habitación. ¿Y a dónde se dirigía él? Al trabajo. ¿De qué trabajamos? De empacar en el supermercado. De dejar a la esposa y al trabajo. El otro homicidio sucedió en el pasaje de Los Loto, etapa 4 de la colonia Bosques del Río, en Sollapango. Cuando la víctima también se dirigía a trabajar. Como las 4 y media de la mañana, se encontraba un grupo de sujetos ahí con gorrones, barrones y pañueletas. Y ahí interceptaron, cargaron un cargador completo. Hubo 10 o 11 casquillas. El fallecido fue identificado como Andrés Guadrón Rodríguez, de 38 años de edad. En ambos crímenes no se reportaron detenciones y posibles causas. Fidel Tolosa para Tele2.